La ministra de Interior nos habla de cifras que nosotros no creemos. El presidente de la República se indigna porque no creemos en las cifras. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a creer en las cifras si la encuesta de victimización no se midió durante un montón de meses el año pasado y eso altera el resultado de la encuesta de victimización para los próximos 10 a 15 años? ¿Se da cuenta de lo grave que es esto? Esto, señores, es engañar a la opinión pública. Porque cuando vamos a la encuesta que mide la sensación de miedo, esa sin duda es clara y aumenta. Pero, ¿qué pasa con la encuesta que mide los delitos? Esa, mis estimados señores, está alterada. Porque este gobierno decidió no medir durante el año pasado, durante un montón de meses, esta situación. Y eso va a alterar las estadísticas de criminalidad en los próximos años en Chile. Las mentiras tienen patas cortas. O, también podemos decir, para decir mentiras y comer pescado, hay que tener mucho cuidado.